Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes, en primer lugar, un fuerte aplauso para MacGyver, para Manny, mil felicidades. Tenemos gente clasiquera el día de hoy, vamos a recordar euros ochentas y noventas. Señoras y señores, en los controles, David Gispey, que les habla Javier Guarachi. Rápidamente arrancamos con el show de vinilos. ¡Suelte, maestro! Bueno, dones a los clasiqueros, queremos verlos aquí adelante y en la parte de atrás, ¿sí? ¿Alguien puede levantar un brazo arriba? Los que son clasiqueros, un brazo arriba. ¡Sí, señor! ¡Que vivan los clásicos o no! Felicidades, MacGyver, Manny, también paramos esa canción, ¿eh? Sensacional esa noche. Queremos arrancar en especial. Y solamente tú y tú sabes hacernos así. Donizala quiere que recuerde esa canción. Los que recuerden esas épocas, ¿no ven? Ahora, dice así la canción. Comenzó la gente en el fondo, un brazo arriba, chicos. Recordamos, recordamos y dentro soñemos esas épocas. Desparirse. Oye, Mac, ¿cómo estás? Y vamos. ¿Cómo es, MacGyver, está bien esa noche? ¿Alguien puede levantar un brazo arriba? Solamente esa noche quiero que te diviertas y nada más. Se sigue feliz. Oye, que salen esa noche que quiero que si hablamos de clásicos. ¿Alguien puede levantar un brazo arriba? Solamente con un brazo arriba los clásiqueros, con un brazo arriba. Los que dicen que vivan los clásicos. Ahora. ¿Qué tal esa canción? Oye. Acá adelante, ¿cómo están, eh? Felicidades. Acá adelante, serio. ¿Cuántos se encuentran a su primer amor con esa canción? Dice, sí. ¿Los que se encuentran a su primer amor de esta noche? Dale, más o menos. Sí, señor, así. Acá adelante, las chicas, ¿cómo están, chicas? Con un brazo arriba, soja, ¿sí quedan o no? ¿Dónde están los que pueden meter muy esa noche? Sí, señor. Eso, muy bien. La gente de 15 años, ¿dónde están los que son quinceañeros? Ahora, es así. Excelente. La gente del fútbol también, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Sigan el caro, los clásicos. David y Férez, ¡buena! ¿Dónde está la gente que se acuerda a su primer amor con esa canción? Los que iban a las discotecas para decorar y bailar esas canciones. Amor sin flash, esta es la canción. Bajo la presión absurda de un amor sin flash. El Amor sin flash. Lástima, plástico, el beso se volvió. Señora Piente, ¡arranca! Voy hasta su puerta y doy una vuelta sin flash. Ahora, convicciones, anoche. Es mejor renunciar. Ahora, dice así. Lástima, plástico. Oh, 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 oh. Interceptar. Felicidades a ellos, acá adelante. ¿Dónde estás? Una vez más. Oh, 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 oh. Amor sin flash. Oh, oh, oh. Lástima, plástico. Y así más. Oh, 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 oh. Lástima, plástico. ¿Quién está bailando con la más hermosa? Brasarría. ¿Quién está bailando con la más hermosa? Brasarría. La siguiente canción para ellos, señoras y señores. La siguiente canción para ellos, señoras y señores. Y todas las chicas lindas que están y se muchen con nosotras. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué tal esa noche? ¿Dónde está la gente que puede meter muy a un brazo arriba? La gente que se escapaba a las fiestas. ¿Dónde están? La gente que se iban a las fiestas sin permiso. Brasarría. Gracias. Y la gente del fondo. Brasarría. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien o no? Ahí al fondo. ¿O quieren más cerveza? ¡Ja, ja, ja! Enseguida para los seis. No hay intención. Solamente es que disfrutes esa noche. ¿Alguien puede hacer un pasito especial? ¿Alguien puede hacer un pasito más o menos así? Eso, ¿qué tal? Así es el pasito de chichuá. ¡Ja, ja, ja! Ahora. ¡Dame guispe! ¿De alguien su pareja no sabe bailar? ¿De alguien su pareja no sabe bailar? Ahora, ¡sácale la peluca! ¡Ey! ¡Y los que pueden saltar! Bueno, los amigos también. ¡Felicidades! ¡Socino 20, perfecto esa noche! ¡Arrancamos! ¡Hacemos el especial de los clásicos! ¡Eso, felicidades! ¿Cómo es el pasito? ¡Eso! ¡Aquí adelante! ¿Cómo es? ¡Chicos! ¡Aquí adelante, chicas! ¡Y los que están en el mollo de en medio! ¡Uy! ¿Cómo dicen? ¡Una vez más! ¡Otra vez! ¡Ahora! Palmas, palmas arriba y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suena! ¡Sí, ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, ey! ¡Oh, oh, oh! Llevamos de clásicos esa noche! ¡Si hablamos de clásicos esa canción no puede dejar de sonar! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, seis dice así. Solamente tenemos que te diviertas, élarás, ¿eh? ¡Queremos que la pases muy bien esa noche! Una pregunta en el rigor Como siempre lo hacemos ¿Dónde están los bolivaristas? ¡Una sabía bolivaristas! ¡Que meta muy a bolivaristas! ¿Dónde está la gente? En el poderoso papito Rey, campeón, tigre Ya no se suena Y ahora en los clásicos estamos ¡Una querida! Sucinamente perfecto, arrancas ¿Y alguien en su pareja no sabe A ver, clásicos? ¿Y alguien en su pareja no sabe A ver, clásicos? ¿Dónde están los chicos que han salido sin permiso Esa noche? Solamente queremos verlos Y se encordaron esas épocas Hay más pasiones esa noche ¡Ahí más y más y más! ¿Alguien se acuerde de esta canción? ¿Alguien se acuerde de esta canción? ¡Que no más se ríen! ¿Dónde están los que tienen los mejores papás del mundo? ¡Brazo arriba y que salen! ¡Maguir! ¡Maguir! ¡Mari! ¡Felicidades! ¡Para seréis esta noche especial! ¡I know it's your name But I don't know how it came ¡Se hace la medicación! ¡Acá vamos a la fiesta de los clásicos! ¡El chavo de vinilos! ¿Alguien puede hacer un pasito especial? ¡El pasito especial aquí adelante! ¿Alguien lo puede hacer o no? ¡Los de ahí atrás! ¿Alguien puede hacer el pasito especial? ¡Ahora! ¿Alguien puede hacer un pasito especial esta noche? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los que pueden saltar también palmas arriba! ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres que dicen que nos importan en los problemas? ¿Dónde están las mujeres felices que nos hacen arriba? ¿Y dónde están los hombres que dicen que nos importan en los problemas? ¡Eso, plástico! ¡Eso, plástico! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos esta noche que te digan las alas! ¡Señor feliz! ¡Quizamos hacer! ¡Arangón especial esta noche! ¡Arangón especial esta noche! ¡Hacemos el pasito! Acá delante no saben bailar, ¿qué ha pasado? Damiro no sabe bailar, ¿qué ha pasado? Y a muerte Ah, noventero, noventero Pasateate ¿Dónde está la gente noventero, brazo arriba? Los que se consideran noventeros, su brazo arriba Algo de los teinos, ¿les parece? Eso, qué bien Que bailes de este cenote y queremos que te disfrutes y que disfrutes con ella ¿Alguien sabe la letra? Eso, qué rica Una vez más, dice ¿Dónde está? Damiro no sabe bailar, ¿qué ha pasado? Si seguimos hablando de clásicos esa noche, ¿pueden sonar y sonó? Tiene que reventar ¿Alguien se acuerda de esa vida, dama? ¿Alguien se acuerda de esa canción? ¡Felices y contentos! ¡Nada más! ¡Uy, maestro! ¡Mamito conmigo, gracias hermano! ¡Oh! ¡Ah! Señoras y señores, como he descansado ¡Ah! ¡Hemos visitado a los clásicos! ¡Woohoo! ¡Me encanta la canción, chicos! ¡Un gran saludo a Doris! ¿Dónde está Doris Alboa? ¿Dónde está Esperanza? La verdad es que no pasamos bien, chicos Vino a semana Un minuto de fama, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente que me encanta la canción que viene, chicos? Me encanta la canción, chicos Gracias, hermanito Maestro, gracias ¿Dónde está la gente que va a las piezas de clásicos en su brazarría? Las piezas que van a las piezas de clásicos en su brazarría Tenemos tickets de cortesía esta noche para la gente que se iba a bailar ¿Cómo es McGeever? ¿Ari? ¿Van a usar esta canción? ¿Ara más? Ahora ¡Dora, Dora! ¡Tú hizo así! ¡U.S.S.O.! ¿Alguien puede saltar con McGeever? ¿Alguien puede saltar con McGeever? ¡Mari! ¡Tú hizo así! ¡Ahí está la reina! ¡Una de las bellas! ¡En el hábito de los clásicos! ¡La canción se llama Gulliver! ¡Se ha sido abierto perfecto! ¡Sigue los clásicos! ¡La canción se llama Gulliver! ¿Qué es lo que pasa con la mano? ¿Y los casales de la pola? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que pasa con esta voz? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa con la mano? ¿Qué es lo que pasa con la mano? ¡Va! ¡Suevo! ¡Fuevo a la pista! ¡Fuevo a la pista! ¡Viste! ¡Señor! ¡Ey! ¡Eso muy bien! ¡Never, never, never go away! ¡Suevo! ¡Va! 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 ¡En el micrófono! ¡One, two, one, two, three, six! ¡Suevo! ¡You never, 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 ever go away! ¡Va! ¡Va! ¡Suevo! ¡You never, 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 ever go away! ¿Dónde está la gente que está feliz en esta noche? ¡Ve, que levanten la mano arriba! Buena música. ¿Cuántos están felices? Levanten la mano arriba La gente que está feliz esa noche Eso, eso Alguien se pone a esa canción Alguien se pone a esa canción Los que son caciqueros de Lula, San Río La cita, llevamos una lona No, lo está pasando, Gustavito Bienvenido La gente que le encanta los clásicos ¿Dónde está? No La buena música ese noche Quiero que levanten la mano arriba ese noche Vamos Clásiqueros, ¿dónde está? Queremos verlos Eso, qué bonito ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Quiero verlo, a ver ¿Está feliz o no está feliz? Eso, eso Vamos, comienza Alguien va a subir ese destino ese noche Suave 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 Ahora Una vez más Hice así Alguien puede usar el pasito especial en la pisa ¿Dónde están los enamorados? Su brazo arriba Los enamorados de la vida Los enamorados de nuestros papás Su brazo arriba ¿Dónde están los que dicen que viva la vida? ¡Ey! Señoras y señores David Guispe, Javier, Lona Lora En el escenario especial Socialmente esta noche Arrancamos oficial Edición de venidos David Guispe Ahora con una sonrida ¿Dónde están los solteros? Una sonrida Solamente solteros Solamente solteros Una sonrida Y donde están las mujeres Que juegan con los hombres Solamente solteros Quiero que bailes Y te diviertas Nada más Ahí más Ahí más Esa noche En la mano de David Guispe Ahora suena Para ustedes ¿Qué tal es la canción? ¿Alguien puede saltar? Los que pueden saltar ¿Dónde están? Los que pueden saltar Juana Lora ¡Vamos, vamos con eso! ¿Dónde está la alegría? La gente más Vamos alegre esta noche ¿Dónde está? Eso Mañana no hay trabajo Así que esta noche Va a pasarla bien ¿Sí? ¿Dónde está? Reventamos en eso Buenísimo, buenísimo ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer ¿Quién está con el amor de su vida? A ver, levanta la mano. Vamos, los dos clásicos. Qué bella música. Te veo más. ¿Alguien suena esa noche? ¿Alguien suena las palmas esa noche? Solamente clásiqueros Maguiar, Mari, por ustedes y para ustedes. Dale esa noche, dice así. Hacemos la señal de Robles, parece. ¿Dónde están los rockeros? Una salida. Rockeros latinos esa noche. ¿Quién puede saltar? ¿Los que pueden saltar esa noche? La canción diseñó una cifra en amarte. ¿Alguien puede saltar? ¿Los que pueden sacar la corbata arriba esa noche? ¿Sí, les parece? El que no salta. El que no salta no tiene dinero. ¿A salida, qué les parece? Hacémoslo, señores. Rocks a noche. MacGyver, el siguiente disco para vos, hermano. Un disco de vinilo para vos, MacGyver. Y para los que salten, también tenemos discos de vinilo. ¡One, two, one, two! Ahora dice... ¡Salté, salte! ¡Salté, salte, salte, salte! ¡Suena! ¡Súbe! ¡Ahora! ¡Vamos, Ramiro! ¡Ramiro, ya pues! ¡Sacate una vez! ¡One, two, one! ¡Sacate una vez! ¡On a la vez! ¡En esa parte dice... ¡On a la vez! ¡Dones a los que dicen yo nací para amarte! ¡Dones a los que dicen yo nací para amarte! ¡Ahora! ¡One, two! ¡Main nivel! ¡Saltá! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Suscríbete esa noche especial! ¡I can't get enough for you, baby! ¡Nada como desvindos! ¡Can you get enough for me! ¡I can't get enough for you, baby! ¡I was made for loving you, baby! ¡You can't get enough for loving me! ¡And I can't give it all to you, baby! ¡Can you give it all to me! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas arriba y las palmas arriba! ¡Palmas, palmas arriba y las palmas arriba y las palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Dones a los que tienen los mejores papás del mundo! ¡Hacemos palmas arriba! ¡Los que tienen los mejores hijos del mundo! ¡Palmas arriba! ¡Ahora dice así! ¡Sí, único que hay, ¿no? ¡Está bien! ¡Dice así! ¡Vamos! ¡Ságanse! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Queremos esa noche que brille, ¿sabes más, sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Queremos esa noche que seas feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡La gente que no va a llegar a su casa un brazo arriba! ¡Eso, MacGyver! ¡A eso! ¡El pasito, el pasito! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es el paso de MacGyver! ¡Oh, oh, oh! ¡Los maestros amigas sociales! ¡Ahora! ¡Alguien puede levantar el brazo derecho! ¡Moscow! ¡Moscow! ¡Frenz un geheimnisbol! ¡Türme aus Hortenbol! ¡Salt y das Eis! ¡Moscow! ¡La gente que se considera solterito en brazo arriba! ¡Los que son solteros son ahora! ¡La vida, un brazo arriba! ¡Los que no se van a casar nunca! ¡Salt y das! ¡Dáneos, Dánico! ¡Solamente, clásicos! ¡Juéganlo, Fisa! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí estás, Damiro, Damiro, ahora vamos a esa canción Uy, ¿dónde está la gente que iba a las fiestas, el colegio, brazo arriba? ¿Qué tal esa canción? Yo, Bichu, no, tú, mis chicos, suena ¿Dónde está la gente que iba a las fiestas, el colegio? Habrá gente del colegio Gualberto Villanueva La gente del Gualberto Villanueva Eso, la gente del colegio Bolívar De la Ayacucho, de Linderman, de Villanueva Liceo, Venezuela, ahora, suena Yo, Bichu, la canción La chica se lició la paz, es aquí Chica se lició la paz Todos esos que se escapaban a las fiestas, el colegio Suena esa parte, dice así Queremos ese noche que bailes y lo hagan todo, oye Nueve, nueve, nueve Seino, 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 Seino Joe Maybar Que venga el Joe Maybar a un cacho que río ¿O tiene miedo? Ya Los chicos del Villanueva Los chicos del Villanueva, ¿y cómo están, eh? A la cabeza de Salazar Salazar, antiguo de Villanueva Bienvenidos a este noche Ahora, ¿cómo dice esta parte? Chicos, quiero que hagan el paso La gente del fondo, ¿cómo están más arriba, sí? La gente del fondo, ¿cómo están? Y los que están aquí adelante Solo dice que debemos hacer el show, nada más ¿Dónde está la gente que bailaba en Sábados Populares? La gente que bailaba en Sábados Populares Hacemos los pasos, ¿no? Uy, que suba John Maybar esta noche Que suba John Maybar un rato que ría A los asesinos Papi Chen ¡Ale! ¡Ale! ¡Zeyno! ¡Zeyno! Ahora dice así Ni alguien, su pareja, no se ve bailar, ¿no? Imagínate esta noche que es el fin del mundo Bailar ¡Zeyno! ¡Zeyno! Bailar ¡Zeyno! 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 Ya suba John Maybar un ratito Pero vos, le vas a ganar Alguien le puede ganar a A MacGyver Vino que está bailando MacGyver Había sido de los magos de la cumbia ¡Zeyno! ¡Zeyno! ¿Alguien puede hacerle pasito más fuerte? ¡Ahora! ¡Dame mismo esta noche! ¿Qué tal? ¡Salta! ¡Salta! Con los dos brazos arriba, ¿les parece? Con los dos brazos arriba, ¿les parece o no? Acá adelante, chicas ¡Magyver, checa! ¡Magyver, de la pichu! ¡Ale, Magyver! Cuando bailabas en sábados populares Con la Mari ¡Guacil! ¡Zeyno! ¡Zeyno! ¡Ricolás, volver a vivir esta noche! ¡Sí, señor! Cuando ya creía que lo había logrado ¡Me pregunto a la gente que se le da una paso espacial! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sigue! 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 La gente en el fondo necesita cerveza Los chicos de aquí adelante necesitan cerveza o no ¡No! 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 ¡Para bailar! ¡Dice! ¡No sé qué tienes! ¡No sé qué será! ¡Eso! ¡No sé qué será de vos! ¡No sé qué será de vos! ¡Venlo! 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 Podemos hacer palmas arriba Es una historia ya perderte ¡Alguien puede hacer palmas arriba! ¡No sé qué será de vos! ¡Palmas! 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 ¡Suena! ¡Así! ¡Uy! ¡Salta! 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 Los que pueden saltar en esa noche sencillamente decirlo así nada más salen ¿Dónde están los que son humildes? ¡Que salten arriba! Los que son felices ¡Que salten arriba! Los que no tienen problemas ¡Que salten arriba! ¡Su señor! ¡Pelicidades! ¡No sé qué es lo que significa! ¡Muy bien sensual! ¿Se parece? ¡El pasito más sexy! ¡Bien pasa amigo! ¡Sacate! ¡No estás bailando! ¡Y una vez! ¡Uy! ¡Maestro! ¡Venga por acá! ¡Gracias a Jomey! ¡Gracias a Jomey! ¡Bien esta noche también están con nosotros! ¡Uy! ¡Márquense con esa canción! ¡Si hablamos de clásicos! ¡Si hablamos de clásicos! ¡Una de las canciones también que no puede faltar! ¡Sabe cómo se baila! ¡Sabe cómo se baila! ¡Sabe cómo se baila! ¡Gracias! ¡Con eso nos vamos! ¡Con eso nos vamos chicos! ¡Sabe cómo se baila! ¡Gracias a Jomey! ¡Bien va a chomer! ¡Gracias a Jomey! ¡Sabe cómo se baila! ¡Con esa canción nos despedimos chicos! ¡Gracias! ¡No despedimos! ¡Suegas, fueras, fuera! Alguien dice sabes como te quiero Sabes como te deseo esa noche Sabes como te deseo Sabes como te amo mi amor Esa noche seas imperdible Sabes como te he soñado Sin que yo lo estoy bailando mi amor Si tú supieras que me muero Gracias Por tu amor y tu amor Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Alguien está diciendo eso Alguien, alguien, alguien Los que le van a decir a seguridad A seguridad que no te ha dejado entrar A seguridad que no te ha dejado entrar A seguridad que no te ha dejado entrar ¿Cómo le dices esa noche? ¿Qué pasa? Me digas que no Íbamos juntando Sigue esa noche Eso sería el bien pensado Tenemos sonido en sonido en sonido Queremos ser sonido en sonido Y el instruje es amas Dale, dale, dale Impresionante la pista Y ahora acá por donde está bailando Acá arriba también está bailando Chicos, ¿cómo estás? ¿Sabes bien? Dale, dale I'm in a brown study I'm in a blue blue I'm in a purple I'm in a purple But they fade into a cool world Is this a cool world? Is this a cool world? Ooh Is this a cool world or what? Yeah Dale, dale Y los que están acá arriba Chigan en el campo Ya no hay campo chicos Que estén arriba Como están bailando Nuestros cuatres Dale, dale Ya no hay campo, no Felicidades a ellos Y los que están acá arriba Una vez más como dicen Salud, dale Sonos de Ares Y señores Son de Ronald Ronald En Inma En Inma Son de Sonos Te quiero que te olvides Gracias Con esa voz que ya no fue Los que ya no fue ¿Dónde están más arriba? Chicos Un fuerte aplauso Para MacGyver Y para Mari Mi felicidad es maestro Para ustedes Una sorpresita especial Luz no Mari ¿O están cansados? ¿Descansamos o continuamos? Clásicos Clásicos Repitan conmigo Clásicos Más fuerte Clásicos Clásicos Cuatro maestro ¡Ey! Adicen así Alegrino con todos 100% ¡100% ¡Vivinos! Para MacGyver Amari Maestro Felicidades ¿Dónde está ¿Dónde está En el corazón Con los seis? Y el tiempo No se hace El calor Felicidades En el corazón También con los otros Y me mira su amor Veo que te suelta Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Queremos esta noche Por la primera vez Te gana un tiempo Sin tiempo De un semblante Ahora dice la canción Y me dices ¿Qué cosa? He pensado He pensado contigo Y estás a gana El celular Tanto aquí Que no hay martinero ¿Dónde está Los enamorados Su brazo arriba Los enamorados Su brazo arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Los que son felices Palmas arriba Los que dicen Señoras y señores Gracias Somos Casa Latina Así vamos a reviviar ¡Jajá! ¡Suena! Un lugar prohibido En busca de experimentar ¿Dónde se hace El pecado del amor Y el tiempo No se hace esperar Y me dices Si me dices ¿Qué cosa? Me miro Y me miras amor Te pregunto ¿Qué piensas? ¡Mari! Y me dices En ti ¿Qué? Un beso novio Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo ¿Dónde está la gente Que se va a casar Este año Un brazo arriba Los que se van a casar Este año Un brazo arriba Y me dices Y los que no se van a casar ¿Qué nos importa? Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así ¿Dónde está José Tapia y señora? José Tapia y señora Mamita linda Baile, baile Esta canción para ustedes ¿Escuchá? Bom, bom, bom Bom, 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 bom ¡Uy! ¡Sigue! 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 ¡Ey! ¡Suena! ¡Ahora! ¡Bom, bom, bom! Suena, no, no, tiene que ser Pasito especial Ese noche El pasito especial Ese lo tragas El barrio es Solamente especial ¿Alguien está Soquerito Ese noche? ¿Dónde están Las señoritas De 15 años Te necesito junto a mí Las señoras De 18 años Las abuelitas De 20 años Y lo demás Es historia Te necesito junto a mí ¿Qué vamos a hacer? No abandoné Este amor ¡Vamos a ver! Te he entregado a ti No podré sobrevivir Yo sé que está De 20 años Esa noche Dice así El pasito Para ti El abandonarme El pasito Para ti El abandonarme ¿Quién está bailando con la más hermosa de esa noche? El pasito El abandonarme Los chicos del fondo ¿Cómo están? ¿Quién está bailando con la más hermosa de los del fondo? El pasito El abandonarme El abandonarme Sabes que no voy a llorar Dice ¿Dónde está la gente que no va a llorar por un amor? No quiero llorar Dice así esa noche Ingrata Falsa y traicionera Que mal pagaste un gran amor Con tu traición ¿Quién está bailando con una ingrata? No, no creo ¿No? ¿Quién está bailando con un ingrato? Engañaste sin piedad Sacale la peluca ahora Dice No intentes Sacale la peluca Los chicos No le saques el bigote La peluca ¿Quién está bailando con una ingrata? ¿Quién está bailando con una ingrata? ¿Dónde está la gente desesperada? Llegamente hagan más que algo Los que son felices Dice así esa noche No voy a llorar por tu traición No vas a burlarte de mi amor Solo y en silencio te amaré Solo y en silencio Solo y en silencio te amaré Como la brisa de la mañana que va y que viene Como la noche de la montaña Ya se calma Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer A ti mujer Que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas No vamos a hacer algo No vamos a hacer nada Así oscaras cuando mañana he venido soñados A ti mujer Que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía ¿Dónde está la gente que no va a llegar a sus casas esa noche? Los que se van a ir a continuar a la casa del padrino, ¿dónde están? Ay, qué mal me pagan ¿Dónditos? Uy, el pasito como dice así Suave, 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 suena Cada vez, cada vez que yo te quiero, tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero, tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré ¿Dónde están los que se consideran solteros, un brazo arriba? ¡Solteritos, chicos! Bolivaristas, ¿o no hay? Bolivaristas, ¿o no hay? Bolivaristas, palmas arriba Tu padre, tu madre, no me pueden ver No me importa, tu madre, no me pueden ver ¡San José! No me importa, yo te quiero, tú te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero, tú te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero, tú te escondes y no puedes ser Y dice, a mí usted, ahora Uy, a la cabeza de Javier Monge Los linces Alguien se cobra a su primer amor Alguien está en contacto con su primer amor Alguien está chateando con su primer amor Suena esa parte, dice así Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré esta noche Me enamoré de un lindo amor Alguien está enamorado Cuántos están enamorados de la vida Siempre te ha de recordar Cuántos están enamorados de la vida Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Pues solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Ahora vamos a cantar, dice Tú tienes Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa que no se enrique Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa que sea así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz 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 Lorena, bajo tu amigo yo buscaba, votar lejos de su cariño Lorena, perdóname si te nacimo, pero es mejor a que te mientas ¿Dónde está la gente del Técnico Ayacucho? La gente del Técnico Ayacucho, Cristian, Rizos, Huanca, Choco Los Amigos de Maguiber, promoción 2009 No quiero olvidarla, no quiero olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Lorena, perdóname si te nacimos, no tiene sentido, buscar tu cariño Pero solo te rompe el corazón Que no quiero olvidarla No pienso olvidarla No, no, no No quiero olvidarla No quiero olvidarla No lo quiero olvidarla Ahora Uy Y a ver hermano, que ha usado Esto ahí Eso no, te dice así Es muy joven Para mí Pero quiere Ser feliz Muy buenos recuerdos, señoras y señores Se refleja Como si fuera La de una negra No se puede nuestro amor Que bonito es volver a los noventa, si o no Ilusiones a los dos Vamos No sé cuándo sufro más No sé cuándo sube esa noche Si amándote o queriéndote olvidar Solamente enamorados Sin ser amargo es amar sin ser amado Lo miro O sentirse atado A los recuerdos de un pasado Un camino perdido entre dos aguas Alguien dice que viva los bebés Con el viento Con el viento a tu favor Señoras y señores Tenemos la sorpresa de David Quispe David Quispe suena ¡Uy! David Quispe, 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 Quispe ¡Uy! Hermanos Los han alejado Me arrepiento de este amor Aunque me cruzó el corazón Más un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Aunque fuera Hasta más arriba Arrancarme de tu pie Los que dicen que vivan los 90 Los tropics clásicos Los tropics clásicos La gente en el fondo ¿Cómo están? Los que están en el fondo No hay nada ¡Aquí adelante! ¡Aquí adelante! ¡Sola! Ahora dice así No me arrepiento de este amor Aunque me cruzó el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy Hacemos palmas arriba, les parece Palmas y las palmas arriba Palmas ¡Palmas! Palmas arriba y las palmas arriba ¡Aquí adelante! ¡Ahora! ¡Uy! Señoras y señores, nos atacamos Alguien fue a bailar más o menos Como el chiquitín ¡El sonido va a hacer! ¡Y porque está en sube esa noche! La tarde se está ocultando La noche se acerca ya Alguien bailaba en sábados populares Alguien fue a igualar al chiquitín ¡El sonido va a hacer! ¡Más o menos como yo! Por eso te invito a que con tu pareja Venga, vengas a bailar ¡Ahora! ¡Y si! ¡Cumbia! ¡Yo quiero bailar! ¡Cumbia! ¡Yo quiero gozar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo es tan típico! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia! ¡Yo quiero bailar! ¡Cumbia! ¡Solamente esa noche queremos que bailes Si te descubren muy bien! ¡No le están las palmas en arriba! ¡Pam! 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 ¡Uh! ¡Qué tal ese noche! ¡Solamente arranca y dice así! No puedo negar que te amo por toda mi alma No puedo negarte esa noche No puedo negar que tus besos me roban la calma ¡No puedo! No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tener que ser El pasito espacial No quiero que juegues conmigo Con mis sentimientos Ya que su pareja no se va a olvidar Los que dicen No quiero hacerte sufrir No quiero hacerte sufrir, chicos Esta canción que hoy me canto Te quiero decir conmigo Ahora el pasito que no vives O te quieras O te quieras O te quieras Necesito tu calor De los dedos que te vas Una vez más, ¿cómo dicen? Una vez más O te quieras O nos vamos a ir a continuar Eso Los amigos, ¿cómo es? Izquierda, derecha Fuera Sube, sube Ahora sí, señoras y señores 1, 2, 3 Sube La época de las soletas La época de las soletas Ahora Suena esa parte Con las penas Sube ¿Dónde están los maventeros? ¿Dónde están los maventeros? Maventeros, una semilla Chicos ¡Hola! Here we go Get smooth to the groove La chile de líneas As I start with the groove And that's what they say But I can't prove Then pretty the beginner When we move to the groove As we get close The wind will go I hold you in my arms And you say Aguilar Yamos tus pasiones, hermano Suena Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Take my heart And make me happy Put me up Put me down Put my feet back on the ground Ya tenemos que ir Los paridos de soja Ya, 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 coco, champo Ya, ya, ye Ya, 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 coco, champo Enseguida vamos a cortar la torta Ya, 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 coco, champo Ya, ya, ye Que seguimos a cortar la torta Los Chelles de Sorda Huella Uy Hacemos los tech en la pista ¿Cómo es? Los que pueden zappear en la pista Los que bailamos en sábados gestes ¿Cómo es? Uy, dice What's up? Hacemos asfagi en la pizza, donde están los palinos de torta, tienen que cortar la torta, dice. Y una vez. ¡Ahora! ¡Adena, Lina, Pune! ¡Adena, Lina! ¡Ahora! ¿Alguien de su pareja que no sabe esas parejas de las C? ¡Baby All My Love! ¡Señoras y señores, los clásicos! ¡Uy! ¡Sanazán, maestro! ¡De tanto tiempo! ¡Suega ese pase! ¿Alguien puede pasar un brazo arriba por la última canción? ¿Alguien puede pasar un brazo arriba por la última canción? ¡Oh, no, no, no! ¡Chicos! ¡La pasaron muy bien o no! ¡Uy! ¡Ahí está! Agarrá tu agua y bailá esa noche así Agarrá tu agua y esa noche bailá Tu voz sorriera esa noche nos parece La gente de acá al fondo ¿Cómo está? 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 Vamos a ver La gente de acá al fondo ¿Cómo está? La gente de acá al fondo ¿Cómo está? La gente de acá al fondo ¿Cómo está? Por último vez, un brazo de ría. Por último vez, Maguiven. Maguiven, un brazo de ría. Quiero que ven en este 12. Ahora. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!